Hola, ¿qué tal? Este es un breve informativo del noticiero Televisión Martí. La realidad que viven y padecen los cubanos fue el tema central de un programa transmitido en vivo y en directo en las redes sociales a través de Cubanos por el Mundo. Luis Guardia tiene una síntesis. Tienen miedo que el mensaje llegue alto y claro como lo hará a la sociedad civil independiente, a los cubanos. Es el día de gritar, basta ya. Así comenzaba el presentador Alex Otaola, el programa especial a través de la plataforma digital Cubanos por el Mundo, que reunió de manera virtual a especialistas, académicos, personalidades y cubanos en general. Omitir las razones, las causas y los efectos de ese fracaso. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, se refirió al fracaso del sistema socialista y en especial de la llamada Revolución Cubana. Han seguido aplicando esa fórmula que no funciona a un costo altísimo para el pueblo cubano. A un costo altísimo desde el punto de vista personal para cada uno de los cubanos. Un costo altísimo desde el punto de vista social, que han inculcado los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la gente. Usted que sufre el miedo y el sometimiento de la dictadura, tiene que saber... El presentador le envió un mensaje al cubano de a pie. Tiene que saber que la dictadura no tiene poder sobre usted, que es usted el que le ha dado ese poder. ¡Basta ya! ¿Por qué no intentas escuchar mi voz? Y no matemos la idea Con un disparo al corazón El tiempo de la espera se abotó Luis Guardia, Radio, Televisión Martí Y en los deportes, la Liga de Fútbol Americano ya cuenta con un calendario competitivo para la temporada de este año. Bobby Salamanca Jr. con los detalles. La NFL anunció el calendario para la temporada regular 2020 con el juego de apertura entre el campeón Kansas City Chiefs recibiendo a los Houston Texans. Será el día 10 de septiembre. La Liga de Fútbol Americano mantiene los 16 partidos regulares de campaña. A pesar de que el coronavirus ha obligado a otros deportes a recortar sus calendarios. El Super Bowl se jugará en la ciudad de Estampa el 7 de febrero del próximo año. Este fue un breve informativo del Noticiero Televisión Martí. Como siempre, gracias. Hasta la próxima.